Ya tenemos siete años que ella está incluida aquí en la nómina, y yo creo que de esos siete años no llega ni a un año en las presentaciones que se ha hecho ella. Yo no tengo el gusto ni el disgusto de conocerlos a ninguno de los dos, entonces pues a nosotros nos está afectando y a los alumnos también la calificación de cinco que se les puso a los alumnos porque los maestros esos no les imparten clases. ¿Están reprobados? Sí, están reprobados. ¡No queremos un maestro! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo tener un maestro y nos pagan cinco! Esa situación, cabe señalar que nosotros hemos hecho lo propio, pero me está haciendo usted una pregunta y me gustaría a mí aclarar antes de eso, dejar en claro que los compañeros, tanto la maestra de San Patricio Higuera como el compañero Iván Sedano, ellos están haciendo valer un derecho, un derecho que tiene todo trabajador de la Secretaría de Educación Pública, que es el derecho a incapacitarse por un problema médico. que es lo que ha hecho que tienen en la tele.